muy buenos días amiguitas amiguitos de nuestro canal sabor por tradición sean bienvenidos a otra nueva receta hoy vamos a hacer un rico pan que es muy tradicional también es un pan que ha durado a través de los tiempos no ha desaparecido se vende muy bien en las panaderías y es un pan que se llama amantecado o mantecado más bien pan mantecado la figura que vamos a hacer conforme vaya haciéndose el vídeo se van a dar cuenta y van a decir ese pan lo hemos visto se llaman armadillos es muy rico a mí me encanta mucho ese pan en lo personal entonces voy a acomodar la camarita para que podamos hacer la receta y ahorita nos vemos pausa y regreso bueno pues vamos a continuar vamos a tamizar un kilo de harina harina de la que ustedes tengan en su casa pero yo estoy utilizando harina de 12 por ciento de proteína nosotros los panaderos siempre utilizamos pero en su casa si no tienen de esta calidad harina pues con la que ustedes tengan no pasa nada le vamos a poner 150 gramos de azúcar que lleva mucho azúcar más que 150 gramos sal aproximadamente unos 15 gramos 200 gramos de manteca vegetal estos polmitos son de la masita que acabo de revolver hace ratito pues aquí le echamos todo para que no se desperdicie absolutamente nada ok dos huevitos vamos a echarle tres voy por otro para que nos quede rico tres huevitos y eso es prácticamente todo aquí tenemos 750 mililitros de agua y ya revolvemos hay la levadura está faltando la levadura en un descuidito a veces al maestro también se le van las cabras al monte bueno vamos a ver vamos a utilizar levadura seca hoy voy a hacerlo con levadura seca vamos a echar dos cucharas y un cuartito aproximadamente van a ser como 25 gramos de levadura y ahora si no habiendo otra cosa que hacer a revolver no habiendo otra cosa que hacer y lo haré en e a a a la a Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahí está! ¡Veis qué bonita! ¡Nuestra masita! ¡Listo! y la vamos a poner ya saben en nuestro bol que crezca lo doble de su tamaño aproximadamente una hora de reposo, hora y media ahí y estos monotitos los vamos a utilizar en la próxima devoltura y aquí no se desperdicia nada bueno nada más le vamos a echar en esta ocasión pura harina como lleva mucha manteca no es necesario echar el aceite y la tapamos y ahí va a reposar solita, hora y media ok bueno en este lapso nos estamos viendo para continuar con nuestra receta de un rico pan mantecado hasta para ratito bueno pues vamos a hacer nuestros mantecados miren qué bonita ya está nuestra masita estupenda masita oh qué hermosa y vamos a cortar en mi cortadora para para poderlos hacer este pan es muy fácil muy sencillo y sobre todo que en su casa también lo pueden hacer de manera fácil un kilo de masa digo de harina es para sacar veinticuatro piezas ok entonces dos y la mitad y las volvamos así así deben de quedar mmm ok las ponemos acá salen veinticuatro piezas piezas de cuántos gramos vamos a pesar a ver cuánto pesa una pero pesa como setenta gramos más o menos a ver esta que ya está ajá setenta gramos entonces sacan veinticuatro piezas de setenta o ochenta gramos el tiempo de reposo el tiempo de reposo que ahorita tuvo mi masa fue de una hora a diez minutos como está haciendo calor rápido las masas están y van a reposar acá y van a reposar acá más o menos como veinte minutos a que se aflojen para poder estirar la masita y poder hacer nuestros armadillos y listo dos cuatro seis seis doce tres doce dor dos cuatro lo van a reposar treinta minutos de vinte a treinta minutos ya que esté bien floja la bolita para poder extenderlos en el tablero entonces nos vemos al ratito bueno pues vamos a continuar ya tenemos acá no estas piezas ya bien flojas los dejé reposar aproximadamente 20 minutos y pues vamos a hacer nuestros armados vamos a pasar no que podría por ahí listo echamos aceite a nuestro tablero para que no se nos pegue la masa y vamos a extender de las partes estas van a ser aquí abajo así y extendemos así echamos manteca vegetal acá encima esto es para que la masa no se pegue lo que vamos a enredar si así luego lo hacemos así y estos son los famosos armadillos vamos a echar manteca estiran y enredamos es muy divertido ya cuando lo pueden hacer es fácil y divertido y 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 aquí les vamos a hacer el corte seguro ya se empezaron a acordar de este pan y y estos son los famosos armadillos de manteca por tanto cuando ya este reposen bien y hablan les echamos una poquita vamos a hacer los otros vamos a hacer esto de una vez veinticuatro armadillitos que nos salieron de un kilo de harina ya mi horno se esta calentando y van a reposar ahorita ya llevan veinte minutos y contando van a estar este el total treinta minutos de reposo mas en lo que esta mi horno y luego luego a meternos a hornear en en total son una hora aproximadamente los que reposan asi si ustedes no tienen un giadito como este pueden utilizar una navaja de resular también con una navajita se pueden se pueden cortar miren sin sin ningún problema eh con un cuchillo tambien listo ahi esta bien bien van a reposar treinta minutos y ahorita nos vemos para terminarlos de hacer bye bueno pues vamos a echarle la azucar a nuestros hermosos armadillos ya se acordaron de este pan verdad que si como les comento este pan es muy rico a mi me gusta mucho este pan con un café un chocolatito un tecito miren que bonito vamos con otra charola ya ya mi horno esta yo nada mas estoy este preparando estos para meterlos una hora de reposo entonces ustedes en su casa treinta minutos reposando prenden su horno de su estufa a otros treinta minutos a doscientos veinte grados y es una hora de reposo y ya los horneamos pan de manteca pan mantecado que chulada bueno pues al ratito les enseño como termino el producto final ya cociditos y como saben pues los vamos a probar nos vamos al ratito bueno pues acaban de salir nuestros panes ya están acá nuestros armadillos les voy a enseñar acerca de cámara como están miren que hermosura color tradicional de pan de manteca como debe de ser miren que bonito piso estas burbujitas son las que a mi me fascinan estas un buen pan un bien hechicito muy rico no hombre cosa deliciosa bien este mismo pan lo hacen en las panaderias pero como siempre les comento ya la calidad ha dejado mucho de de ser y salen muy blancos pálidos aquí tienen color nuestro pan será por el horno pero quien sabe bueno pues vamos a a probarlos vamos a probar este este estos me encantan con café miren bien doradito bien rico un poco es bueno menteca Bueno, la chiquita mmmm bien doradito bien rico mmmm de esta misma masa se hacen los cuernitos, se hacen aviones, manoplas unos como si fueran requiletes y llevan azúcar arriba después vamos a hacer recetas con otro tipo de figura de esta misma receta mmmm mmmm espectacular el sabor del pan muy finito es eso que lleva 200 grados de manteca, vegetal mmmm a mi el pan me gusta asi dorado pero si ustedes lo quieren sacar mas blanquito no tan dorado, ahora si que es a gusto de ustedes todo mi pan a mi me encanta siempre muy dorado con buen color pero acabo de hacer unas hojaldas miren para un pedido que voy a entregar al ratito de hojaldas mmmm chulada entonces acostume a comer el pan bien cocidito bien dorado porque es otra cosa mmmm 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 háganlas muy fácil no es difícil no es difícil además de que se van a comer un pan muy rico como siempre les digo en su estufa en su horno hace ratito les dije como no a 220 grados se debe de cocer este pan este en su estufa en su estufa si lo quieren dorar si no mas blanquito para que ustedes se lo coman a su gusto a su manera ustedes están acostumbrados a comer un pan no como el maestro que vean que lo saca asi dorado digan no pues igual yo asi lo quiero no es a su gusto como yo les digo a mi me gusta asi dorado mi pan siempre y hasta mis clientes se acostumbraron el dia que yo saco un pan blanco me dicen ahora su pan salio muy blanco muy pálido muy borro esta como crudo me reclaman ellos ya saben que deben tener el pan buen color color de antes tradicional entonces hagan esta receta de verdad les va a gustar mucho y pues como siempre les digo compartan suscríbanse manden sus comentarios den dedito arriba vean vean por favor la publicidad de mi canal eso me ayuda mucho a continuar haciendo recetas y sin necesidad de cobrarles algún quinto o dinero o suscripción para que ustedes puedan ver mis recetas de pan que mi contenido siga siendo gratuito todo lo que hay en el canal de sabor por tradición y en el otro de recetas de recetas rápidas de sabor por tradición está empezando a despuntar apenas hay dos videos así que también si quieren suscribirse a este canal por favor hagan chulada bueno amiguitos amiguitos cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo video de pan mmm hasta luego cuídense y 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